Eran tan fans que querían imitar Sin saber de todo esfuerzo que se lleva por detrás Se sienten real por ponerse a criticar Escupen hacia el cielo pero no nos llega nada Nada te pasa, nada te cuadra Encajonado como una rata hablas Sueñas con fama y dinero como si eso te esforzara Por eso no te pasa, nada te cuadra Por eso solo vives de migraja Lázaro levántate y anda Lo que necesitas no lo encuentras en la cama Te quejas de las penas pero apenas andas Viviendo a costillas como chinche en su casa Así como mientes andas En cualquier momento estarás a gatas Arrastra las palabras tanto que se te tuerce la quijada Ya no hables más, se te enreda la garganta Intensifica en la batalla, electrifica las murallas Sacrifica suficiente y rectifica con agallas panoramas Sin audito sobre veredas inhóspitas Problemas que al final no resuelven las incógnitas Vorás camino, haces toicas vivencias Uno a uno son los clavos, hay muy poca coincidencia Si sufres con lo que el destino se depara, será Porque la verdad es la virtud más cara Cuesta arriba, hay rincones enfermos sin frenos Nos estrellamos, se acumulan ratos nada menos Sin descanso siempre se mantiene el duelo Duele tanto como quieras levantar el vuelo Atento, afronta lo que escondes en el fondo Puro intento no aterriza, falta un viaje redondo Vuelve y construye sobre escombros El final va más allá de nosotros o no De prestigio, todo lo que sale de tu boca Kaboom, todo lo que fluye de mi letra Líder local es quien retumba Este bombo clap, pásala al reparto Pase de svanes en rap stars Bajo mi brisa lírica La actitud chacal Los apilo en un guacal con cal Mientras brindo con limón y mezcal Olé, olé, este es mi edén mal hablada Con fuego y incendré Y por el mundo ya soné Dices ir por todo y te veo Atado a tus demonios en el fondo Y a fondo deseando estar al lado Vives abrumado Con tus patadas de ahogado Sé que mi verdad no es de tu agrado Soy ácido en tu escroto y roto Tu psico ha quedado con mi sable Inalcanzable Soy el maleficio imperdonable Namaste y otro blon Solo pa' desayunar Namaste mamaste Empezaste a criticar Solo porque no crecí Escuchando a Gutan Klan Lo mío era espía 104 y cap Borda Líneas con fat caps Codos con marcas Stickers en las calles Y unos nikes de la raza Indiscutiblemente no era un cuento de hadas Pero así aprendí que todos hablan por la espalda Mierda barata y de frente nunca nada Aquí te tiran rápido de a Salvador Cabañas Hay dos cerebros concentrados en ganancias Hago que el mundo se calle Si me escuchan por sus wild man Sueños de Rich entre los baches del barrio Aquí te dan de clics por otra click Tierra rutina, bro Si vas de heel con esa shit Como adversario Puede que se te vengan en tu cara Como en Bang, bros